Vale, esto está así Esto está así Todo va Todo va guay Pues eso, que he puesto un nuevo supresor de ruido Para el micro, así que por favor Si por lo que sea no funciona bien Help me Vale Recapitulemos A finalis Of the DLC Punchy punchy In the street Vale ¿Se ha entendido? ¿A que sí? Jeff and Dango, así me gusta Pues vamos a darle Aquí vuelve Midicastis Supongo que ya has emitido tu juicio sobre la Atlántida Es mentira que los experimentos en humanos estén prohibidos Los ISU están descontrolados ¿De qué estás hablando? La ley es tajante Y todos se deben someter a ella Yo mismo la promulgué Tu ley no hace nada Hay gente sufriendo bajo tu mandato Y tú ni siquiera te das cuenta Nadie tendría la osadía de desobedecerme Tiene que tratarse de un error Me parece que deberías hacerle caso ¿Juno? Imposible ¿Quién es prohibida la entrada a la ciudad? ¡Guardias! Los guardias respetan a tus hijos Cuando nombraste Dicastis a esta híbrida Tus hijos acudieron a nosotros Hasta mis hijos saben que los felicistas mejor lejos Los humanos nos llevarán a la guerra lo queramos o no, Poseidón Deberían, visto lo que has hecho ¿Te refieres a lo que nos han obligado a hacer? Poseidón se preocupa por el sol Y su proyecto de regeneración floral solar De acuerdo Se acerca a una catástrofe Pero no es por el sol Es la humanidad No te fíes, Diahita ¡Está loco! No te imaginas los monstruos que tiene encerrados en su escondite secreto Solo era secreto para Poseidón Mi esposa estaba al tanto de todo Híbrida Yo ideé el proyecto Olimpo El fin de ciclo en la Atlántida no tiene por qué ser una catástrofe Es mucho peor Hemos detectado cambios en la superficie del sol Si no nos preparamos Si no nos preparamos, los humanos nos matarán La única catástrofe ecológica que nos amenaza es la creada por nosotros Eh... pues en el final del DLC Solo que quedan cositas que hacer en... en Grecia Me parece maravilloso que aparece Juno Que aparece en varios juegos también Cuanta tristeza Es aún más humana de lo que pensaba Aita, explícaselo Con gusto Eres una oportunidad Imagina las posibilidades si duplicáramos tu forma híbrida Podríamos usar nuestra tecnología para controlar tu mente Tú, híbrida, sirves para crear el arma definitiva de Juno Podrías haber servido, más bien Los experimentos de mi esposo prometían Pero tras observarte, decidimos que eres un fracaso Nuestra nueva arma es más letal de lo que tú serás jamás El Hecatónquiro Aita, no habrás... ¡Claro que sí! Es el amanecer del Hecatónquiro El Proyecto Olimpo infundirá tal miedo en los humanos Que no se atreverán a pensar siquiera en rebelarse Y declararéis a mi esposo, Dicastis Basileus Acaba con esto, Dicastis ¿Cómo lo consigan? Será nuestra perdición Tienes que confiar en mí Ok Hecatónquiro vive ¿No oyes cómo se revuelve? ¿Lo has hecho en el laboratorio bajo el palacio? La entrada y los experimentos con humanos estaban prohibidos ¿Qué sonido es ese? ¿Se trata de tu arma? Juzgaré a estos dos Pero tienes que detener al Hecatónquiro antes de que nos mate a todos ¡Corre! ¡Joder! Bueno, pues... Pues si era el bueno A ver, era como demasiado buena gente como para ser malo, ¿no? Pero... ¡Joder! ¡Joder! Yo estoy lleno de cadáveres de... ¿Qué eres? ¡Ay, no! Bueno... Bueno... ¡Chiquito! ¡Qué... 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 Que... ¡Qué... Por los dioses! ¿Son... Son personas? Bueno, bueno, más o menos... Si, la verdad es que Si La verdad es que no tengo muy claro Que eres Los espiros son de experimentos de Aita Si, disparo desde la lejanía Que me ha dejado tonta Ay, Dios Señor Yo llevo farmeando todo el juego de madera para esto Que no le baja la vida ¿Por qué falla? Que no le baja la vida Que no le baja la vida Pero ¿Por qué no le da? ¿Por qué no le baja la vida? 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 ¡Ay no! ¡Ah! ¡Yo ya no sepa donde salir corriendo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Esquivarino esquivado! ¡Me cago en Dios! ¿Pero que puta mierda es esta? Espérate Eh... ¡No! 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 Sí, sí, pero aparte de eso quiero usar... Vale Vale Vamos a probar esto... ... 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 Ahora vamos a probar esto Vale Hombre, ¿puedo pistas así? ¡No! 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 Señor, ¿puede dejar de ser tan intenso? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu muertos Puto mono A ver es una buena forma De Y curiosa no De decir lo de Lo del humano perfecto Sabéis de lo que trata Habéis visto mil veces esa imagen Fijo en vuestros En vuestros estudios No si, pero bueno entonces se hubiese hecho muy fácil venga, que ya está increíble eres en realidad la más notable de los humanos y de mi pueblo ¿dónde están Juno y Aida? encerrados, de momento pero no se detendrán la verdad que sí si el encierro no los relaja déjalos a solas conmigo en una habitación te aseguro que no volverán a hacer daño ¿y qué demostrarías así? ¿que eres igual de cruel que Juno y su esposo? no es mi intención demostrar nada pretendo acabar con esto y salvar a los que han sufrido vuestra soberbia al final sí que has dado tu juicio en la Atlántida muy bien ¿todavía conservas el dispositivo de cerebero? joder no te he contado todo sobre tu vara tiene puentes entre tus dos mitales pero si se acopla con el poder de los dispositivos en recuperados de cerebero y el hecatónquilo podremos detener este ciclo de una vez por todas no solo estaba despertando mi sexto sentido también desbloqueaba el poder para destruir la ciudad en manos equivocadas la vara habría tenido poder para destruirlo todo por eso tú y solo tú puedes ser su guardiana actúas como si supieras que iba a pasar estoy cansado estoy cansado igual que tú llevo muchos ciclos esperando al juicio final de la Atlántida ojalá hubiera llegado antes piensa en todo el sufrimiento que habría evitado si seguimos adelante tú y tus hijos mi familia ha tenido generaciones para mostrar compasión modestia y templanza no lo hicimos y por ello somos tan partícipes de esto como tú los humanos de esta ciudad no merecen morir cuando lo hagamos harán sonar los cuernos y liberarán a los animales los humanos del anillo de polimos sabrán que es hora de ir a los botes te aseguro que escaparán si hundimos la ciudad conmigo dentro también moriré no eres la guardiana de la vara y esta te protegerá lamento decirte que todavía no ha llegado tu hora Kuno y Aita no se detendrán jamás tú mismo lo dijiste he visto sus laboratorios y sus experimentos solo hay una forma de acabar con el sufrimiento en este sitio destruyéndolo no ¡Suscríbete!